Música Me casé enamorado y después me separé Cansado, decepcionado, ni un año me aguanté Casarse enamorado, yo pienso que para qué Si una es de novia y otra cuando es la mujer Era linda y era tierna y me decía querer Era dulce y era alegre, pero cambió después Si la pasión se va y se acaba y el deseo se va después Es culpa de la rutina, los problemas y el estrés Dame besos y caricias, dame vino sin placer Y vivamos como novios, eterna luna de miel Música Me casé enamorado y después me separé Cansado, decepcionado, ni un año me aguanté Enamorarme, enamorarme, yo lo sentí ayer Hoy digo que es de mañana, no, no, no lo vuelvo a hacer Casarme o enamorarme, no lo preferiré Es mejor ser solterito, tener novia y no mujer Si la pasión se va y se acaba y el deseo se va después Es culpa de la rutina, los problemas y el estrés Dame besos y caricias, dame vino sin placer Y vivamos como novios, eterna luna de miel Música